OT-2018, Marilia se derrumba y llora haciendo la maleta antes de su gala como nominada. La cantante canaria no ha aguantado la presión y la pena por la nominación, por lo que María y Carlos Raí tan acudido a consolarla. Marilia Monzón y Noelia Franco han vivido una intensa semana dentro de la Academia de Operación Triunfo. Compartiendo condición de nominadas, Canaria y Andaluza han experimentado una montaña rusa de emociones que, en el caso de Marilia, ha desembocado en un amargo llanto el mismo día de Gala 7, pensando en que puede ser la próxima expulsada. Sentada en la sala de reuniones y escuchando música, la artista de Galdar, Gran Canaria, ha roto a llorar pensando en que esta podía ser su última tarde en la Academia. Después de hacer las maletas, su compañera María Villar se ha parado a abrazarla en los pasillos. Un abrazo colectivo al que más tarde se ha unido Carlos Raí, consolando entre ambos a la nominada. Para tratar de esquivar la expulsión, Marilia interpretará este miércoles María se bebe las calles de Pasión Vega. Noelia, por su parte, cantará Stone Cold de Demi Lovato. Ambas bordaron sus actuaciones en los dos pases de micro siesta promete ser una de las votaciones más ajustadas de la presente edición del talent musical de la UNA. Luqui sin suerte. Marilia recibió la nominación el pasado jueves tras su actuación a dúo con Carlos Raí. La canción, Luqui, de Jason Gras y Ximena Sariñana, a priori no parecía tener demasiadas aristas ni complicaciones a nivel vocal, pero sin embargo se le atragantó a los dos concursantes. Carlos obtuvo el favor del jurado a pesar de una advertencia, pero Marilia cayó nominada finalmente con Noelia después de que sus compañeros salvasen a María y los profesores a Mickey Nunez. La canción, Luqui, de Jason Gras y Ximena Sariño 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 Gracias por ver el video.